Su Chedrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chedrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos, 2-901-16-75. Bueno, lo dicho reiteradamente, el tema de la reclamación de puntos es un elemento que tiene sólidos fundamentos. Yo he señalado algo que es, hay un reconocimiento fantástico de nuestro tradicional rival del episodio. Porque si una persona está obteniblemente tomando decisiones en lugar del técnico sustituido y de repente le avisan que se retire, es porque se apreció que algo existía. Y ese algo que existe, indudablemente, es que el único ayudante no tiene contacto del Estado Largo. Y eso tiene repercusiones desde el punto de vista de lo que es el estatuto del jugador. Ahora bien, hay antecedentes jurisprudenciales, algunos en un sentido determinado, otros en otros. No, en ningún caso ha sido de la naturaleza de este. Por ejemplo, algunos quieren señalar la similitud con el episodio de Ramble y Fénix. Pero es distinto que el asistente no asumió la dirección técnica como en este caso. ¿El fuente del entrenador de Ramble no fue expulsado en este caso? No fue expulsado, no hubo sustitución. Es decir, el asistente es un apéndice del director Pérez. Ahora bien, estamos analizando estas circunstancias. Pero hay otras cosas también de responsabilidad de cadáveres sociales que Nacional siempre tuvo en cuenta. Por ejemplo, el especial momento que vive el fútbol uruguayo, con un estatuto que hay que sacar, con una intervención que existe, y también nuestra responsabilidad social nos obliga a analizar en las circunstancias como coincide en el episodio. Voy a pedir un momentito con Tito Garrea para que pueda ayudar con ustedes. Compañe, entonces vamos a otorgar el retorno a las filas. ¿Es la cuestión del doctor? No. Hernán, un gusto saludarlo. Gracias por este rato. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Hernán, te consulto por lo siguiente. Han sido muy claros tú, de punto de vista jurídico, con el tema de lo que en principio va a analizar hoy en comisión directiva sobre si reclamaron o no lo que aconteció con el auxiliar o el ayudante del Memo López. Te quiero consultar sobre el tema del estatuto. Yo tengo una información de hace minutos de que la negociación que se venía llevando a cabo ayer, donde Nacional tuvo incidencia, donde Peñarol también venían trabajando, está en foja cero, por algunas cosas que han pasado en el día de hoy. ¿Tú estás al tanto de esto? ¿Te han informado? No, que estén en foja cero no. Hay una variable de la situación dada por una convocatoria que hizo el doctor Borraberri a los presidentes Nacionales de Peñarol. Entonces tenemos, por un lado, un estatuto consensuado que tendría los votos y, por otro lado, esta circunstancia nueva que va a determinar que analicemos si podemos conciliar las cosas. Yo no creo que haya vueltas a foja cero. Creo que es un nuevo elemento que entre los clubes va a tener que ser realizado a los efectos de tomar una solución definitiva. Pero no está foja cero. Eso yo estoy seguro que no. Bien, está bien. A mí me hicieron referencia. ¿Vio cómo es esto, Hernán? Nosotros en el periodismo estamos con el teléfono todo el día llamando, tratando de averiguar de que alguna expresión del propio Borraberri hacia gente vinculada al fútbol y que tiene que ver con todo este tema habría sido estamos a foja cero. Pero bueno, quizás sean temas más subjetivos que objetivos. Lo consulto. Yo tengo entendido que en un momento determinado estaba como sobrevolando de que había una aceptación no sé si expresa, quizás no se hizo públicamente de que el nuevo Ejecutivo iba a tener 7 integrantes, no 5 que quizás uno de esos integrantes pudiera ser un representante de los grupos de interés y que finalmente iba a haber un órgano de contralor por encima de las decisiones eventuales que pudieran tomar los dirigentes en algunos temas. Y tengo entendido, esto es información pura que el grupo de los 10, como se ha dado a llamar el G10 no acepta ni el Ejecutivo de los 7 ni tampoco el órgano de contralor. ¿Tú estás al tanto de esto? El órgano de contralor es nuevo. Lo del Ejecutivo de 7, sí, estoy en conocimiento de ello. Bien. Pero no de que existiera un órgano de contralor. Ahora, contralor de qué. Yo no sé, porque si en definitiva tenés un Consejo Ejecutivo que tiene que tomar decisiones me imaginaría un órgano de contralor quizás en el aspecto financiero en el aspecto, pero eso está previsto. Así que no sé qué órgano de contralor sería. Mirá, por lo que yo más o menos averigüé por alguna cosa que leí como un evento del proyecto sería un órgano de contralor de decisiones políticas de los dirigentes. Pero entonces, ¿para qué tenemos un órgano de decisiones? Si va a haber un órgano de contralor de las decisiones políticas es un órgano de contralor de esta forma del Ejecutivo. Claro. ¿En ningún momento de este tema lo hablaron con la Comisión Normalizada? No, no, pero además tengo una opinión. Desde ese punto de vista yo lo encuentro absurdo. Lo digo así terminantemente, absurdo. Pero entonces, un órgano de contralor es sobre el Poder Ejecutivo. Y a ese órgano de contralor es que lo controla. Porque en definitivo alguien tiene el poder. Entonces, lo más importante será que los que integran el órgano de contralor son más importantes que el presidente del Comité Ejecutivo. Las cosas tienen tienen sus fines y también tienen sus funcionamientos sus órganos y sus límites. Porque el verdadero contralor es el equilibrio entre los distintos órganos. Pero no un órgano esto que me hace acordar al famoso Consejo de Estado que se quería crear en aquel proyecto de constitución en 1980. Desde ese punto de vista me entero por primera vez y lo digo. Me parece absurdo por completo. Bien, bien. En definitiva el órgano ahora si es un problema de desconfianza con desconfianza seguimos y vamos para el infinito. Porque después vamos a crear otro órgano para contralor a ese órgano de contralor. Claro. ¿Quién controla a ese órgano? Claro. Llegamos al infinito. Claro. Es como eso. Entonces, si tenemos un órgano que a todos los controla ¿quién controla a ese órgano que a todos los controla? Claro. Parece una resolución que si viene desde afuera y desde la FIFA ya sería algo totalmente disparatado. Porque vamos a decir la verdad. ¿Quién controla entonces al ejecutivo de la Comebol y al ejecutivo de la FIFA? Porque entonces nos van a exigir cosas que no existen pero a lo demás se lo vamos a exigir a Uruguay. ¿Pero no existe la posibilidad por ejemplo como fue el G10 de ir al TAS de este tipo de situaciones? Pero eso es otro tipo. El de ir al TAS existe la posibilidad. Eso nadie lo niega. Además la ir al TAS fue impuesta por determinadas circunstancias. Vamos a decir la verdad. El TAS lo impuso la Comunidad Europea que tiene más fuerza como el reglamento también viene de la Comunidad Europea. Claro. Hernán te consulto. Dentro de lo que tú puedas decir si tenés ganas y si no está todo bien. Si vos hubieras sido un integrante del Grupo de los 10 ¿Hubieras recomendado ir al TAS en función de cómo fue la forma y la manera de la intervención? Bueno lo que pasa es que tenemos un mal muy grande en la propia Comebol autorizado por la FIFA cuando tenés un comité ejecutivo que está integrado por los mismos miembros que integran la asamblea. Claro. Ahí tenés una creación institucional donde no existe control. Claro. ¿Qué garantía tengo yo para apelar esta resolución si los mismos que me sancionaron son los que van a estar en el órgano de apelar? Sería como una especie de conflicto de interés digamos. Pero desde luego que lo hiciste y es más estas son creo que es una tarea para el futuro que Uruguay lo va a tener que hacer valer. Ya a esta altura a mí lo que me tiene es boleto que creo que hay un ensañamiento total con Uruguay y los ensañamientos son por intereses porque muchos clubes y muchos países están interesados que Uruguay no participe en la competencia internacional. Es cierto eso pero también es cierto algo Hernán hay dirigentes que no quieren soltar la teta y hay dirigentes que quieren las mayorías absolutas y hacer acuerdos con otros dirigentes de otros clubes para llegar a los dos tercios y seguir tomando las decisiones más importantes en torno a la AUF. Pero lo que pasa es que eso mirá yo no soy tonto muchos clubes cuando quieren determinados órganos no es solamente para controlar el fútbol la materia es para controlar el nacional de Peñarol pero desde ese punto de vista nos importa un bledo por decir así y perdón la expresión porque si nos quieren controlar que nos quieren fíjate tú que el 90% de las personas de este país son de nacional de Peñarol y se supone que ninguna de esas personas puede ser presidente de la AUF ya estamos también en una situación ya en cierto sentido bastante irritante en la situación que se le hacen a los grandes pero lo aceptamos bien del fútbol uruguayo además no le asignamos como eso sea la importancia más grande de cualquier manera en el grupo de los 10 hay 10 votos y con 3 votos más podemos sacar el estatuto entonces tenemos que conversar como lo estamos haciendo con el grupo de los 10 estamos tratando coordinar con el grupo de los 10 porque queremos sacar el estatuto esa es nuestra obligación fundamental vos sabés que yo hace un rato charlaba incluso con Piñón desde Ovación y el país que tiene mucha información del tema y con los compañeros y yo decía que esto estaba bueno yo entiendo a foja cero porque lo ha dicho el propio presidente de la mesa normalizadora pero bueno más allá de eso el presidente con todo respeto al doctor él no participa en las reuniones del grupo entonces su visión también es parcializada exactamente por eso yo decía de algo subjetivo y no objetivo pero sabés lo que me parece Hernán que el laburo que viene haciendo Nacional y Peñarol buscando un camino intermedio con la importancia que tienen ustedes como bien debo decir representando el 90% de la gente en este país yo dije al comienzo todo comedido sale jodido porque hoy yo llego a la conclusión que si el presidente de la comisión normalizadora quizás que tenga una visión sesgada dice volvimos a foja cero y hablo con los grupos de interés y me llega un mensaje donde diciendo decí tranquilamente que los grupos de interés no aceptan esta chantada de los clubes y me llegó a la tarde y los grupos ¿es la expresión la chantada? la expresión no te digo textual la expresión pero te digo textual dame un segundo para no decir una cosa por otra me dice alguien de mucha importancia decí tranquilamente tranquilamente que los grupos de interés no aceptan de ninguna manera la tomada de pelo de los clubes eso lo dice el grupo de interés tomada de pelo pero con ese criterio la tomada de pelo lo están haciendo los jugadores porque en definitiva acá hubo sucedido un hecho que nadie dijo nada hubo una intervención del ministerio de educación y cultura en la gremial de jugadores como persona jurídica está bien pero tomaron decisiones de carácter gremial y eso viola el convenio internacional trabajo número 87 y el PICETE no dijo nada y los jugadores lo aceptaron es demostración clara que los jugadores no son trabajadores comunes y el verdadero grupo de interés son los que están promoviendo eso que son jugadores que están en Europa que tienen su contrato de imagen formalizado Armando Grantesuma que confunden el derecho a imagen con el derecho a arena lo quieren meter acá en el fútbol uruguayo el ministerio de deporte a través de la secretaría la secretaría de deporte recoge eso hace un proyecto de ley para empobrecer aún más a los clubes porque estamos acá en definitiva que todo el mundo quiere sacar atajada de una situación que los que pagan todo el costo son los clubes profesionales muy bien quieren el control del fútbol se ha tomado el fútbol que tomen el control y los dirigentes lo retiramos porque eso sí vamos a tener en cuenta y vamos a decir que por que si se dice que los dirigentes del fútbol uruguayo hubo casos de corrupción que y que yo puedo poner ejemplo entre los gremios de los jugadores que en tres veces tuvieron que que hacer planteamientos prácticamente revolucionarios sacaban a uno y los que venían volvían a hacer lo mismo y el propio episodio que terminó con la mutual es un episodio también que liga al fútbol funcional con responsabilidad de los jugadores profesionales yo lo que no admito que se hable de esa forma de efectiva es dirigente del fútbol porque se me conta la vida y los sacrificios que hicieron los dirigentes del fútbol y voy a poner un simple ejemplo la familia greco de Danubio la obra social que hizo con jugadores pregúntenle al Popa Borges y a Rubén Sosa entonces acá estamos hablando ah los dirigentes son los malos los dirigentes son los malos y los jugadores son los buenos pero resulta que los jugadores llegan a un momento cuando un jugador tiene cierta validez cierto contrato y llega un contratista que se lleva la gran tajada el jugador es el primero de si si vete al mes porque yo me quiero ir y que este contratista se lleve la tajada y tú sabes muy bien que puedo dar miles de ejemplos porque cuando se dice que los contratistas se llevan la gran tajada los clubes la mayoría de las veces tienen que transferir el jugador porque vence el contrato y al vencer el contrato el jugador va a quedar libre y lo tiene que ceder igual entonces trata de recatar lo que sea pero en ese sentido el jugador no miran el bien del fútbol uruguayo viene su interés y es legítimo que lo haga en su interés personal pero que después no me vengan a dar lesiones de moral de cómo se debe actuar cuando ellos se dieron también a su interés personal me dirán por el bien de mi familia acepto todo lo malo puedo aceptar pero después cuando son fuertes económicamente entonces empiezan a querer intervenir mandar el jugo que vengan pero entonces los grandes déficits que tienen los clubes que todos montamos endeudados que también lo enfrenten ellos porque es muy fácil decir acá se está partiendo la base que el fútbol uruguayo es un fútbol rico que está lleno de dinero y con esta imagen que se está dando y con las intervenciones porque también vamos a tener en cuenta que esto que está sucediendo en el fútbol uruguayo fue fruto de la denuncia de Ofi fue fruto de la denuncia de los jugadores es un episodio que lastima fuertemente al fútbol uruguayo y muchos clubes tienen todo legítimo derecho a sentirse herido ahora por encima de eso Nacional y Peñaló queremos encontrar una solución por encima de esto queremos encontrar una solución definitiva y que no siga perjudicando al fútbol pero a mí que me vengan a decir Chantada por favor si un país de 3 millones de 100 mil habitantes tiene los títulos que tiene porque existiera un dirigente maravilloso porque si no un Atillo en Arancio si no un mal yude no hubiera existido la grandeza que tiene el fútbol uruguayo así que vamos a poner las cosas en su lugar si quieren hablar que hablen con respeto bien bien está muy bien perdón que me haya no está bien está bien Hernán está muy bien déjame decirte algo simplemente en el final sí pero te tengo que dejar porque tengo una reunión bien es un segundo nada más y yo entiendo parte de lo que decí porque yo vengo de familia dirigente y mi papá fue dirigente muchos años y perteneció a la clase dirigencial yo lo que digo es esto acá a veces cometemos nosotros también el error de generalizar que hay dirigentes que tienen el rol y que han hecho obra en el fútbol un montón ahora que hay dirigentes que han hecho paté parte de este fútbol también es cierto también es cierto desde la conducción de sus clubes desde la conducción de sus clubes y vos Hernán sabes y lo sabes que hay dirigentes que hoy ni siquiera no opinan por sí mismos que hacen lo que le dice la empresa que maneja los derechos del fútbol uruguayo y lo sabes y lo sabes y ponen y ponen el interés de la empresa por encima de los clubes y sus socios también sabe que en todos los estamentos del fútbol existe esa circunstancia y no me hagas hablar porque entonces vamos a entrar en un terreno donde se van a sentir aludidos algunos que después se maneja con los medios de comunicación y no voy a tener y no voy a tener la posibilidad de responder está bien perdóname pero me están reclamando te mando un abrazo grande sos muy gentil gracias por tu tiempo y por tus conceptos que son muy valiosos y se toman muy en cuenta te mando un abrazo grande dale dale dale